... Bodega Sargües acogía el pasado sábado la celebración del tercer pregón taurino... ...ciudad de Sanlúcar, quinto centenario de la primera vuelta al mundo... ...que ese año ha sido ofrecido por el ganadero madrileño Victorino Martín García... ...quien es hubo presentado por la periodista Lorena Muñoz. Siempre habéis sido un lugar donde ha habido mucha afición. Habéis tenido la plaza, la plaza vuestra se hizo porque había penurias económicas... ...y para dar trabajo a obreros se empezaron a hacer las obras de la plaza. Y aquí ha habido profesionales muy distinguidos y muy apreciados y además muy señalados. Entonces yo tuve la suerte de compartir incluso, como ha dicho Lorena, en mi época de Zaragoza... ...fui compañero de trabajo de Pepe Limeño. Éramos los responsables de escoger los toros que se lidiaban en la plaza de la misericordia de Zaragoza. Y la verdad es que me unía a él una gran amistad. La aventura del toro es... Yo siempre digo que la carrera de torero es una carrera iniciática. Tú vas descubriendo muchas cosas. Sobre todo te vas descubriendo a ti mismo a través del toro. El toro es el hilo conductor que te ayuda a conocerte mejor y que te ayuda a superarte... ...y a sacar lo mejor que tú tienes dentro. Unos llegan más arriba, otros llegan más abajo. La suerte también influye. Y en aquellos momentos se crea un núcleo, aquí hay alguno de los componentes... ...mi amigo Juan Montiel, que a la larga serían definitivos para el devenir de lo que ha sido la tauromaquia. Entonces, Parada puso las primeras piedras. Fue el primero que llegó a rozar con los dedos de la mano la gloria del éxito. Pero sobre todo se creó una semilla que luego al final fructificaría en un cambio y en una influencia brutal... ...en lo que ha sido el devenir de la historia de la tauromaquia. Ese devenir fue Paco Heda. Hay un antes y un después de Paco Heda. Paco Heda fue un torero contra todo, fue un torero atípico, fue un torero heterodoxo... ...con unas formas muy especiales, hecho en la marisma, hecho un poco en la rebeldía... ...que siempre habéis tenido los sanluqueños y que no se entiende la tauromaquia posterior a Paco Heda sin él. Él trajo una forma de torear, una forma de enfrentarse al toro y sobre todo una forma de acortar las distancias... ...que serían fundamentales para el resto de la historia de la tauromaquia. En este mismo acto el empresario Carmelo García daba a conocer el cartel anunciador... ...de las dos corridas de toros que tendrá lugar este año en Sanlúcar. Arranca la temporada con la tradicional corrida de toros de la Feria de la Manzanilla. Tendrá lugar el 2 de junio y será un mano a mano entre el número uno actual del toreo a caballo Pablo Hermoso de Mendoza... ...y el número uno del toreo a pie, el matador de toros Andrés Rocarrey. El primero lidiará dos reses de la ganadería de Fermín Borquez... ...y el torero peruano se las verá con cuatro asados de Núñez del Cubillo. Por otro lado los victorinos vendrán por primera vez a Sanlúcar coincidiendo con el centenario de esta ganadería. El 24 de agosto se celebrará una corrida de toros especial, una corrida magallánica... ...que servirá para conmemorar que ese año se cumple en 500 años de la primera circunnavegación a la tierra. Para esta ganadería, tres toreros, Octavio Chacón, Emilio de Justo y Pepe Moral. Deciros que hoy es de los días que puedo decir que uno se siente orgulloso de ser empresario de una plaza de toros. Este año, con la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo... ...era una apuesta importante que hace Sanlúcar y la plaza de toros de Sanlúcar no se podía quedar atrás. Este año tenemos dos eventos que vamos a ser sin duda la envidia de toda Andalucía, incluso te diré de plaza más importante. Tenemos una feria de la manzanilla que traemos al número uno del rejoneo mundial con dos toros de Fermín Borges... ...que es una ganadería que es de las ganaderías más seguras para el mundo del rejoneo. Y luego, para mí es una satisfacción tremenda de que Roca Rey haya aceptado de matar cuatro toros en solitario de Núñez del Cubillo en Sanlúcar. Os puedo garantizar que no ha sido fácil porque han sido muchos los empresarios que lo han intentado. Y yo no sé lo que tiene Sanlúcar, la magia que tiene Sanlúcar, que Roca Rey haya decidido que sea en nuestra plaza. Yo creo que va a ser una expectación tremenda la que esta corrida va a tomar en el mundo taurino. Y yo creo que una vez más la corrida el domingo de feria va a ser un impulsivo económico importante para nuestra ciudad. Vamos a alargar un día más la feria, puesto que el domingo, tú sabes que todos los años la feria baja un poco en cuanto a público. Y sin embargo, desde que estamos haciendo la corrida los domingos en Sanlúcar, Sanlúcar sigue llena de gente. Los comercios, los hoteles, los restaurantes, todo funcionando perfectamente. Luego llega la corrida del mes de agosto. Yo tengo que agradecerte, Victorino. Sé tu agenda, lo apretada que estaba este año de corrida de toro, que has tenido muchas peticiones de otras plazas para poder lidiar. Y sin embargo, vas a estar en Sanlúcar con esta magnífica corrida. Gracias por ver el video.